Mi opinión sobre Maboroshi, la nueva película de mapa. Esta opinión tendrá spoilers y la voy a dividir en tres puntos, la animación, la trama y el mensaje. Primero hablando del audiovisual, me parece una locura. Todos los detalles están muy cuidados, tiene una fluidez increíble y unos backgrounds a la altura. Y lo que más destacaría es la paleta de colores y el buen uso que le dieron a esta, para enfatizar y elevar muchos momentos. Supieron transmitir muy bien la desesperación del mundo y también supieron destacar los pequeños momentos felices que los personajes pueden llegar a tener. En cuanto a la música, está muy bien implementada, es muy buena banda sonora y gracias a ella acompaña muy bien a distintos momentos emotivos. Sobre la trama, podría decirse que es similar en varios aspectos a Alicia en el País de las Maravillas. Pero esta vez, el punto de vista que tenemos es el de alguien de dentro del lugar y no el de la persona que se pierde. La narrativa de la película me pareció abstracta, nos van dejando algunas pistas de manera tenue y esto puede hacer que no mucha gente entienda todo al 100% a la hora de verla por primera vez. Pero sí creo que el mensaje está bastante claro. El mensaje personalmente me gustó bastante. Es un mensaje optimista, ya que lo que nos quiere decir la autora es que aunque no tengamos futuro, un objetivo o una meta clara, deberíamos intentar seguir mejorando, emocionándonos o divirtiéndonos de igual manera. El ejemplo es como Masamune se plantea esto y decide buscar variantes dentro de la vida estática que estaba llevando. Un ejemplo puede ser la relación que entabla con Mutsumi, el mejorar como ilustrador aunque no tuviera una meta clara, el divertirse con sus amigos a pesar de todo. También podemos ver como en estas situaciones hay gente que se aprovecha para poder ganar estatus, influencia o como lo queráis llamar. Se ve reflejado en la secta que hay al final de la película. Otra cosa o detalle mejor dicho que me gustó es la referencia temporal a lo que se llama en Japón como la década perdida, ya que la película se sitúa inicialmente en el 1991. Y hay un diálogo del abuelo de Masamune muy interesante en el que recalca que lo que les pasó no es un castigo, sino que los dioses encapsularon el momento más feliz del pueblo antes de que este se termine. Otro detalle o contraste que me gustó también fue el de como las personas que estaban atrapadas querían escapar de la realidad que estaban viviendo para poder encontrar su motivo para amar la vida. Y como la persona visitante encontró lo que amaba dentro de este lugar y al final quería quedarse. En líneas generales diría que es un mensaje optimista sobre la búsqueda de la identidad, el crecimiento y ampliación que podemos tener como personas y el de nunca perder la sensación de estar vivos.